¿Qué les parece? Para que ustedes vean, imagínense, tres bandas reunidas, ¿no es cierto? Dios mío, la banda... Blues Project Band ¿Ya? ¿La tuya, Andrés? Ah, de Blues Desea De Blues Desea y la tuya, Andrés Dr. Blues Dr. Blues Entonces, los tres representantes de las tres mejores bandas de blues acá en el Ecuador Reunidas aquí en Original Classics para hacer algo de blues Este y mucho más, entonces, el miércoles de jueves en la Corporación Financiera La Corporación Financiera, Amazonas y Patria Perfecto, ahí está De Metro Latvito, 8 de la noche Bienvenido a todo el personal Vamos, entonces, que es un tema especial lo que vamos a tocar Sí, yo tengo una traducción que hice de un tema de Robert Johnson, de un blues, bluesero del Delta Este tema se llama El Diablo y Yo El Diablo y Yo, señores y señoras Entonces, les dedicamos al Festival de Blues, miércoles y jueves en esta semana Vamos Con la luz del alba Llegaste a mi puerta Con la luz del alba Llegaste a mi puerta Llegaste, diablo Creo que es hora de partir El Diablo y Yo, caminamos lado a lado El Diablo y Yo, caminamos lado a lado Voy a besar a mi mujer, hasta que me sienta bien Ella dice, no entiendes, diablo Me tiene que maltratar Sabes que no me haces bien Ser un alma vieja y mala Enterrada en el suelo No entiendes, deablo Espera en los colles de México Ya, vaya, fico ¡Gracias! ¡Eso, Andrés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!